¡Bajúa, compadre! Estamos de regreso aquí en El Toro con dos compadres que bailan... ¡Wow! No, pues estoy así como anonadado porque bailan increíble. Oye, compadre, ¿cómo te llamas, compadre? Agustín. ¿Tú, compadre, cómo te llamas, compadre? Alejandro Torres. ¿Y, compadre, de dónde son ustedes? Yo de aquí, el DF. ¿De dónde son, compadre? Yo soy de Veracruz. Ok. ¿Qué te gusta a ti de El Toro? El concepto, el lugar y el ambiente. Ok. ¿A ti qué te gusta de El Toro? Bueno, me gusta mucho el ambiente, la música y todo el relajo que aquí se arma. Ok. Bueno, y yo veo que bailan... Yo veo que ustedes bailan muy bonito y se mueven y todo. ¿De dónde aprendieron a bailar? Viendo. Pero bueno, ¿un lugar de dónde son o qué onda? No, o sea, digo, yo aprendí viendo. O sea, tengo años bailando. Ok. ¿Tú dónde aprendiste, compadre, a bailar? Lo que pasa es que a veces soy instructor de zumba y pues ahí como que le agarro el ritmo y aparte como buen jarocho. Si no sabes bailar cualquier ritmo, ya eres un... Ok, compadre, pues ya escucharon, ellos bailan increíble. Pero bueno, diganme una cosa. ¿Qué canción les gustaría que pusiéramos en este momento? A mí me encantaría que pusieran Besos al aire, un tribal muy bueno. Bueno, a mí me encantaría mucho la canción de Borrachos Scandalosos del Commander, me gustó mucho. Ok, compadre, pues vámonos con esta rola que se llama... Como ellos dijeron, compadre, y échale, compadre. ¡Chale, compadre!